De este informe podemos destacar varias cosas. Lo primero es que, lamentablemente, sí es una cifra muy elevada pensar que más de 155.000 vehículos se encuentran en esta situación de inseguridad circulando en nuestras carreteras. Ahí hay que contemplar también que de esta gran porción, más de 126.000 ni siquiera llegaron a las estaciones a intentar obtener la revisión. Es decir, esta gran parte tiene en efecto un total desconocimiento de cuál es el estado del vehículo y esto lo vuelve todavía más peligrosos en carretera, propensos a cualquier situación vulnerable en las vías que terminaría afectando inclusive a terceros. Y el otro dato importante es que la cifra efectivamente es mayor que la del año pasado. Hablamos de que son aproximadamente 35.500 vehículos más de los que estaban sin revisión técnica aprobada para este mismo periodo en el año pasado.